El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC prohibió al sector comercial rotular el precio de sus productos en dólares, bajo amenaza de multarlos en caso de que persistan en esta práctica. Gerentes y ejecutivos de varios negocios confirmaron a Confidencial que recibieron la notificación del MIFIC a finales de noviembre del 2022, y algunos incluso fueron multados al ignorarla. Economistas consultados aseguran que para aplicar esta decisión, las autoridades necesitarían una ley especial para prohibir que los precios se establezcan en dólares, ya que la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias lo que prohíbe es exigir el pago en dólares o en cualquier otra moneda que no sea el Córdoba. La medida podría dirigirse al fortalecimiento del Córdoba y la reducción de la inflación, pero ésta solo tendría un efecto a corto plazo, aseguran los economistas. Lea el análisis en Confidencial.digital. El dictador Daniel Ortega acusó sin pruebas este martes 31 de enero al gobierno de Estados Unidos de haber presionado a los empresarios nicaragüenses para que se levantaran en su contra durante las protestas sociales que estalló en abril del 2018 y a las que el régimen respondió con una sangrienta represión que dejó cientos de muertos. Los amenazaron que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra y con todos los negocios que hacían desde los Estados Unidos, que toda la plata que tenían los bancos las iban a perder y eso lo llevó a los empresarios a rendirse y sumarse al plan de violencia, terror, de muerte. Sin embargo, Ortega no se refirió al reclamo del sector privado a la imposición de las reformas de la seguridad social que desataron las protestas de jóvenes y ancianos en 2018, tampoco a la escalada represiva contra empresarios que incluyeron la toma de propiedades y el encarcelamiento de algunos. Ortega reapareció brindando esas acusaciones en un acto de entrega de un primer lote de 150 buses adquiridos de Rusia y que serán distribuidos en diferentes departamentos del país. El programa de viviendas auspiciado por China, que fue anunciado en enero del 2022 por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, sigue sin ponerse en marcha. En agosto de 2022, el vicepresidente de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de China, Chao Fintao, dijo en una visita a Managua que en la primera fase del proyecto se construirían 290 viviendas y en total serían 12.034, todas donadas por su país. Margaret Myers, directora del Programa de Asia y Latinoamérica en Diálogo Interamericano, señaló a Confidencial en un reporte anterior que un programa de viviendas como este podría darse en este 2023. Sin embargo, advirtió que la relación con Nicaragua tiene sus particularidades, principalmente el poco peso de la economía nicaragüense y la pobre influencia política del régimen de Ortega y Murillo en la región. Lea los detalles en Confidencial.digital. Servidores públicos, exfiscales y trabajadores judiciales admiten que la actuación de la policía, jueces y fiscales orteguistas es inconstitucional e inmoral y evidentemente controlada en su totalidad por Ortega y Murillo. Moisés, quien trabaja desde hace 12 años como fiscal, aseguró que aunque él no ha estado a cargo de juicios políticos, sí es testigo de las presiones que existen por parte del régimen para los fiscales. El funcionario público aseguró que existen fiscales que se ven obligados a participar en estas farsas, aunque también hay algunos que hasta disfrutan castigando a los opositores, pero todos tienen claro que están actuando en contra de la ley. Lea los relatos de los trabajadores públicos en Confidencial.digital. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEPCAM, concluyó que el régimen de Daniel Ortega no puede ofrecer soluciones duraderas a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018, pese a que la economía nicaragüense se ha recuperado en los últimos años, según un análisis divulgado este lunes por este Centro de Pensamiento. Para el CEPCAM, uno de los flancos más débiles del régimen de Ortega es la economía, ya que, aun cuando existe un desempeño positivo de los indicadores económicos, este contrasta drásticamente con una situación de mayor pobreza, desempleo y desesperanza de la población. En este sentido, el centro puso como ejemplo el desplazamiento forzado de los nicaragüenses, el cual, dijo, se ha convertido en el indicador más claro de la incertidumbre y el deterioro de las condiciones de la vida de la población. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.